Por eso es que cuando Dios más te bendiga es cuando más lo tienes que buscar Tú no puedes estar con una cultura de amor a Dios por dolor Bueno Dios te va a dejar Y como tú no buscas a Dios vas a experimentar por periodos momentos de alegría Tu matrimonio va a ser por periodos que tu matrimonio va a estar queriendo florecer Y de ahí otra vez estéril Porque no le echaste agua espiritual ¿Por qué? dice Dios ¿Por qué no se mantienen? Amándome Soy tan fácil de amar dice Dios ¿Por qué no se mantienen conectados conmigo? Escucha esto Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedad ¿Qué significa eso? Que tu seguridad está en Dios ¿Quieres hijos sanos, fuertes? ¿Quieres familias poverosas? ¿Quieres familias benditas, prósperas? ¿Quieres familias sin desgracia y sin enfermedades? El sencillo dice Regocícate o estéril la que no daba luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Pero dice Dios Como te has vuelto a mí Puedes empezar a regocicarte Prepárate dice Alista dice el pandero Porque estoy por entrar en acción Dice Dios Yo convierto el desierto en río Y el río en desierto Así que nada está perdido Te dice Dios Yo puedo hacer tu vida fructífera Y te puedes gozar conmigo Dice Dios Todo está perdido Todavía tengo misericordia por ti Esto fue Dos minutos de reflexión Junto al apóstol Marcelo Salas